La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La otra noche fuiste a ver una revista y no volviste a terminarse la función Le he cantado que te agrupió una bata clara, tu y las ojeras bien pintadas de azul Blanca y loca, un trajecito con bananas y una tirita sujetando el estofado Y me ha dejado, te he desgraciado, por ese paso, por lo que te hace agencia Un bacalao con un perfil de chobaca Gracias hermano de Nicuela, el cabullero de tesoro Con esa flaca huesuda y culera, la vela perreira y adiós Según dicen las personas de mi mundo, es el perfecto que tu amor me ha disfrutado Es un bagre que a cualquiera de tu susto, si se me encuentra por la noche de cuidar Y asegura en los que a mi goto adorada, el carnet diente para estar en promesión Que mejor que comida en una morfada, comprarme un auto y un tapado de pizón Y me has dejado, te he desgraciado, por ese condoloro Te he desgraciado, un bacalao con el perfil de chobaca Ya te acercado, te he desgraciado, el cabullero de tesoro Con esa flaca huesuda y culera, la vela perreira y adiós Con esa flaca huesuda y adiós Y a ti a un marido que sigue adiós ¡Gracias! 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 Gracias.